Prisión preventiva al comerciante de Tolwin. La resolución de la jueza federal de Río Grande apunta contra el comerciante tolwinense Simón Medina, de 48 años, quien ingresaba a la provincia en su vehículo particular procedente de Buenos Aires, transportando una importante cantidad de prendas de vestir. Ante la requisa por parte del personal de gendarmería, se detectó que este hombre trasladaba, disimulado, un cargamento ilícito consistente en 6 kilos de marihuana y 2 de cocaína. Medina quedó detenido desde ese día y la jueza federal finalmente resolvió mantener su prisión preventiva, procesándolo por el delito de contrabando de estupefacientes, una figura sumamente grave en la escala penal de delitos contra el narcotráfico, ya que su detención se llevó adelante en la zona adonera primaria ingresando al país.